Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches, un gusto de saludarlos, estimados televidentes, estimados auditores, en cualquier lugar de la región de Magallanes donde esté, estamos a esta hora con ustedes en este programa periodístico Última Conexión, donde la idea es poder conversar de lo último del día, pero también traer hasta aquí a nuestros estudios, personas importantes que de una u otra manera tienen alguna relevancia con el quehacer diario de la región de Magallanes y hoy día, ¿qué mejor al intendente regional, don Jorge Flíguez, para que nos cuente un poco, han pasado en los últimos diez días muchas cosas, don Jorge, ¿cómo estás? Buenas noches, gusto saludarlos. Bueno, gusto saludarlos, un placer, Alfredo, un placer de estar en esta última conexión en vivo y en directo. Es que quizás como las últimas actividades que uno viene realizando. Del día, sí, estamos cerrando, estamos cerrando el día y muy gratamente, como siempre, en esta casa. Le vamos a mandar un saludo a nuestro amigo Ramos Maymay, que debe estar escuchando allá abajo, un gran amigo nuestro, un gran conductor por años. Oiga, yo decía, en nuestros últimos diez días han pasado muchas cosas. Vino el comandante de jefe del ejército, con todo su plano mayor de generales, vino el comandante de jefe de la Armada, vino la presidenta de la república, hay bastante que comentar, ¿no? Y todas con buenas noticias. Sí, ha estado bastante movido y yo creo que eso marca también una visión estratégica, una visión en que también el gobierno regional de Magallanes, su región, nuestra región, ha permitido hacer un acercamiento y llamar la atención de lo que se está haciendo acá en la zona, no solamente por algunos ministros, no solamente por la Fuerza Armada, sino que por la presidenta. La presidenta ha tenido la deferencia, junto por ejemplo con el comandante en jefe de la Armada, de iniciar el mes del mar acá, pero eso significó también, aparte, toda una logística, un esfuerzo de distintas instituciones, la Marina, ACRUS, el gobierno regional por primera vez, respaldado por el CORE, de poder tener, en este caso, un operativo masivo, el más grande que se ha hecho en Chile. Un operativo médico. Médico. Primera vez que teníamos al sargento Aldea, el buque de mayor envergadura que tiene, la Marina operativo, porque tiene un buque tanque, un buque de petrolero un poquito más grande, pero de los buques operativos. En tiempo de paz. En tiempo de paz, este es lejos el de mayor envergadura, y permitió en ese buque operar prácticamente 100 niños, en amígdala y en fimosis, que son dos operaciones que son electivas y que están esperando mucho tiempo. No sé si usted debe haber reporteado, había niños dos años esperando una operación, y en línea el niño se operaba, y el mismo, en unas horitas más, se iba a la casa, la mamada contenta, el niño bien tratado, con varios médicos, tanto de la zona como de los médicos visitantes, con los equipos, porque no solamente son médicos, son enfermeras, son tecnólogos médicos, son técnicos para el médico. Es un hospital flotante. Es un hospital flotante. Y aparte, estos más de 100 especialistas recorrieron toda la región. Exacto. Y estuvieron sacando listas de esperas de consulta y procedimiento en Puerto William, en Porvenir, en Puerto Natales. Así que muy satisfecho, una medida que fue respaldada en forma unánime por el Consejo Regional, a quienes agradezco a través de este medio, primera vez que lo hacemos. Y eso también marca una inflexión de la preocupación con eventos que benefician directamente, en una manera operativa, a nuestra gente. Además, el comandante en jefe, en su discurso, en su clase magistral, dijo nosotros somos partidarios de una dárcena, dando como a decir, presidenta, nosotros la Armada estamos con ustedes en este proyecto de impulsar la región de Mayane, que sea la puerta de entrada hacia el tema antártico. Hay un edificio que se va a construir, está el Pellelos, Biel, que se va a reponer. O sea, esto que en algún momento hemos estado trabajando, todos quisieran que ya estuviera el reemplazo del Biel. Claro. Pero todos estos proyectos de gran envergadura anhelados por la región, por ejemplo, el tener un puerto. Punta Arenas nunca ha tenido un puerto de envergadura, ha tenido muelles, pero un puerto que pueda tener, por ejemplo, lo que uno ve en otros puertos del país, grúas fijas que puedan bajar carga en forma importante, que puedan atender a distintos buques. Por ejemplo, en la región, en el ámbito mercante, prácticamente son únicamente dos buques los que vienen a la región porque tienen que ser autoatenderse con las grúas propias. Otros tipos de buques, si vinieran contenedores, portacontenedores, no podrían llegar a la región porque no hay cómo bajar los contenedores. Entonces, cuando uno está, y hemos trabajado por sacar adelante un puerto de Ársena, algunos han mencionado que no es lo óptimo para la región, están lejos, hay un desconocimiento muy grande porque estas cosas se hacen en serio. Y solamente un punto de comparación, tú ya que sacas la dársena en esta conversación. El puerto de Ársena, hoy día el muelle Mardone, son 140 metros de presentación al buque, muy mal, en muy mala posición. De hecho, te acuerdas que uno los buques... Sí, por un tema de abrigo, incluso lo que pasó con las chiles. Y de hecho, estuvimos en el 2014 prácticamente todo el año sin el muelle Mardone porque tuvo daños por viento, por un buque que chocó con el muelle. El muelle Prat tiene alrededor de 180 metros utilizable por buque. De hecho, los buques mayores no pueden recalar en el muelle Prat. Pero me decía don Mario Maturana que estuvo con nosotros, ex intendente, que iba a iniciar los trabajos. Justamente, porque se va a extender ahí un trabajo que hemos apoyado también desde el gobierno regional y lo ha hecho muy bien la EPA, vamos a poder tener los buques de pasajeros llegando directamente y otros buques de mayor embargadura llegando al muelle Prat. Pero la dársena, estamos hablando de 140 metros, de 180 metros, la dársena va a tener 800 metros de presentación, 802 muelles de atraque. Entonces, estamos hablando de dimensiones en una región que no ha tenido la posibilidad de desarrollarse mercantilmente por el mar porque nunca ha tenido un puerto de la envergadura de lo que estamos haciendo. Así que, tal como dices tú, la Armada lo ha respaldado, la Presidenta absolutamente. Se están realizando tanto ya la ingeniería conceptual como hoy día el levantamiento de la mejor posición de esta dársena en Bahía Catalina y, aparte, tener la noticia de que este rompehielos biel se reemplaza. Ese reemplazo va en beneficio directo a la región. Ese buque, que va a ser también uno de los más importantes de la Armada, va a estar puesto en Punta Arenas. Exacto. Y un barco... Ese es el tema. O sea, quien gana es la región. Claro. Es la región. Ahora, ¿esto va de la mano con un potenciamiento también con Puerto Williams? Absolutamente. No solamente, y lo hemos hablado con la Presidenta, con el Comandante en Jefe, con las distintas autoridades de INACH. Este año a Chile le toca recibir toda la convención de los países antárticos, que se hace cada 29 años. Dos de las principales comisiones van a estar en Punta Arenas. No se podía tener toda la comisión porque necesitan muy buena conexión y son más de mil personas. Entonces, va a estar la Comisión de Medio Ambiente, que es la más importante. Volvemos al tema del Centro Evento. Centro Evento y Conectividad. Nosotros tenemos una falla seria en Conectividad. El proyecto de seguimiento y subterráneo... Está en toma de razón de controlidad con todos los recursos listos. Ah, eso es nuevo. No, no. Es lo que se está avanzando. Ya. Y también Plan de Zona de Crema. Ahí voy. Entonces, ahí tenemos Dárcena, uno de los proyectos principales del Plan de Zona de Crema. Tenemos el Centro Antártico Internacional, que también entró a Contraloría para lo que va a ser el diseño internacional, un llamado concurso internacional. Y que va a estar también muy cercano a lo que va a ser este puerto de Dárcena. Hay un edificio del INACH. Exacto. Y la fibra óptica austral, que es un proyecto de más de 100 millones de dólares que nos va a permitir tener fibra óptica, hasta no puntalera, sino que hasta Puerto William. Y ese proyecto, que es el más importante que ha hecho Chile. No hay otro proyecto de esa envergadura que ha hecho Chile en envergadura de infraestructura de conectividad. Hay muchos países interesados y hoy día está con el presupuesto. A pesar de todo el proceso de restricción presupuestaria, la presidenta, el Ministerio de Hacienda ha dicho, este proyecto está el compromiso, Plan de Zona de Crema, está en toma de razón de Contraloría para ir a una licitación internacional que esperamos que se realice lo antes posible. O sea, vas a ver conectividad que es un plan, es un compromiso de campaña de la presidenta de Chile antes que termine su periodo. Esperamos que sí. Un año y medio más. Esperamos que sí. Lo fundamental acá es cuando se hacen los proyectos. Sí. Pero también es importante meter el cuerpo. Obviamente. Nosotros esperamos que Contraloría tome razón, la Contraloría Nacional tome razón del proyecto. La licitación por la complejidad tiene próximamente, si no me equivoco, alrededor de seis meses de ejecución y esperamos que el próximo periodo de verano esté todo el levantamiento y ojalá de continuo podamos seguir después con la propuesta de ejecución. Pero ahí vamos a andar bastante justo. Pero se tomó la decisión política de un proyecto que ningún gobierno lo había respaldado ni en presupuesto ni tecnológicamente. Y ahora efectivamente tiene todo el respaldo del gobierno en un proyecto fundamental. Y quiero sumar a eso, Alfredo, lo que hoy día es una realidad. También Plan de Zona de Crema, en conjunto con Aysén, la conexión, por fin, el Chile conectado por Chile, que va a beneficiar. ¿Cuánto? Que ya está funcionando. Hoy día está navegando. Está navegando y llega el lunes, llega a Puerto Natales, si Dios quiere. De vuelta. De vuelta, exacto. Pero hoy día, por ejemplo, Alfredo, que esto, ¿cómo contárselo a nuestra gente lo que significa para los habitantes de Puerto Díaz? Que la barcaza... ¿Te acuerdas que el Ministerio de Obras Públicas hizo una rampa? Sí. Maravillosa, que no se ha ocupado nunca. No, prácticamente cuando había operativos de la Armada o el alcalde de Natales iba a una operación de gobernador. Exacto. Pero no sabía más que eso. Bueno, estaba Arcaza, el Club Australis, que es una empresa también regional. Hoy día, las fotos que me acaban de llegar, instalado en Puerto Dén, subiendo y bajando vehículos a la rampa de Puerto Dén, subiendo y bajando carga, desde Puerto Dén ahora a Tortel, y lo mismo va a pasar toda la semana o semana por medio, depende del periodo, entre Tortel, Puerto Dén y Puerto Natales. Eso va a cambiar la vida de los habitantes más lados de la región y para todos los habitantes de Magallanes va a significar que yo hoy día, si quisiera, me voy a ir mi auto al norte sin bajarme en ningún momento. Y sin pasar por territorio argentino. Y sin pasar todos los que vienen a conocer la carretera austral, que llegaban a Tortel, y de vuelta. Hoy día pueden llegar hasta Tierra del Fuego. Sin ningún problema. Ese es un cambio. Plan de zona extrema, una inversión de 2.600 millones de pesos, que ya no es promesa. Hoy día está operativamente funcionando su primer viaje. Es que eso es lo que a veces la gente quiere, porque uno dice, claro, yo puedo hablar, yo le puedo prometer 20 cosas hoy día. Exacto. Pero de aquí a lo que la gente quiere decir, bueno, 20 cosas, pero veámosla. Exacto. Yo, 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 bueno, tú, nos conocemos tantos años, Alfredo. Yo creo que acá no es bueno caer en demagogia. Muchos hablan, hay muchas ideas, hagamos esto, hagamos lo otro. Pero lo fundamental que tiene que saber nuestra gente es que es muy importante cumplir esas promesas. Aquí la presidenta se comprometió con 100 medidas al inicio de su gobierno. De esas 100 medidas, por ejemplo, los jardines infantiles, 40, más de 40 nuevas áreas para salas cuna y también para medio menor. Hoy día está cumplido casi en un 70 por ciento. Y estamos con jardines, cuatro jardines nuevos en Puerto Natales. Estamos a punto de inaugurar dos nuevos, más otras salas que se han ampliado en los jardines existentes y en los colegios existentes. Natales va a quedar con cobertura total 100 por ciento de todos los salas cuna. Ese es el primer lugar en Chile que vamos a tener cobertura completa para salas cuna. Todos los mamitas que quieran llegar con su salas cuna a sus niños van a tener donde dejarlos. Eso es una decisión política importante. A eso se suman cuatro convenios de programación gigantescos. Obras públicas, vivienda, salud. Después podemos hablar, me va a faltar tiempo. Tenemos hasta las 11, no se preocupen. Y economía. La única región que tiene un convenio de economía, un convenio de programación como Consejo Regional y el Ministerio de Economía es la región de Magallanes. No hay ninguna región en Chile que tenga ese convenio. Y eso lo ha hecho y lo hemos trabajado estrechamente con el Consejo. Y así uno puede suma y sigue en los compromisos que hemos tomado, que no es demagogia, es hacer la pega. Hay pegas que íbamos a dejar bastante avanzadas, otras terminadas, pero ha estado la decisión política de hacerlo. Segundo, de que la forma de evaluarlo, tú sabes que en Magallanes por la cantidad de gente, muchas veces los proyectos decían, ¿sabes qué no puede? Porque Puerto Williams son muy poquita gente. Y ahí hay notables visitas de subsecretarios de otro gobierno que fueron a Puerto Williams y dijo, bueno, no se hace la costanera, no se hace el aeropuerto, no se hace el puerto y hoy día ahora se están haciendo todos esos proyectos porque cambiamos la metodología para que se pudiera hacer. Pero es que ya era rato, ya, Jorge, si frente a Ushuaia aparecíamos como los niños pobres. Pero lo estamos haciendo, ese es el punto. Y Puerto Williams hoy día está en dos años transformado completo. Estamos con un hospital a punto de inaugurar, se cambiaron al SECOF se acaba a cambiar, se están contratando los nuevos cargos y vamos a estar a mitad de año probablemente con la presidenta en junio, julio, inaugurando el nuevo hospital público de Puerto Williams. Hablando de hospital, bueno, yo entiendo que a veces lo más fácil es criticar, a veces lo más fácil es estar del otro lado, en el frente de la trinchera, ¿no? Y que otros reciban las balas, nosotros quedamos vivos, ¿no es cierto?, para contar la historia. Pero, ¿sabe qué?, por ahí nos decían, sí, los hospitales están bien, bueno, es buena la decisión, pero ¿qué pasa si no me dan especialistas? Bueno, pero ese, mira, yo voy a decir que ese es un, vuelvo al ámbito hoy día demagógico, yo vuelvo a insistir, la otra vez te lo dije, en la vida hay dos maneras de estar, o hacer las cosas, o como dices tú, pararse al frente y criticar, uno puede criticar todo, pero les doy algunos ejemplos, faltan especialistas, faltan especialistas en todo Chile y en todos los hospitales, perfecto, ya, en todos, para partir la conversación, si usted me pregunta en la clínica Magallanes, clínica privada, tiene mucho menos especialistas que en el hospital clínico, y les doy algún ejemplo, y tú lo sabes muy bien, hasta antes del hospital nuevo, los pacientes con cáncer adulto y niño, se iban todos fuera de la región, y algunos decían no irse, hoy día todos los pacientes adultos, todos, se tratan en la región de Magallanes, y eso no es porque tenemos un hospital nuevo, es porque hay especialistas para tratarlo, y lo mismo nos pasaba, fíjense, la pelea que acabamos de tener como región, queremos una oncóloga para Magallanes, te aseguro que si no tuviéramos un hospital nuevo, jamás habríamos peleado por una oncóloga que teníamos, porque aquí la pelea fue por un oncólogo que se había ido, ese oncólogo infantil llegó porque teníamos un hospital de la categoría que teníamos en la región, si no tuviéramos ese hospital, si estuviéramos en el hospital de Angamo, ¿Y por qué no se quedó? ¿Ah? ¿Y por qué no se quedó? Porque hay temas personales que uno no puede tener a la gente amarrada al piso. Como la doctora que el Estado le facilitó los dineros para que estudiara y ahora está presentando un recurso. Una excusa. Ahora, en esa línea, te cuento, tal como lo decía la Presidenta y lo decía la Ministra en su visita cuando contó que se venía una oncóloga, hasta el 2019 llegan 71 nuevos especialistas. Ese es un número muy importante, de hecho acá está a punto de llegar una reumatóloga la próxima semana. ¿Cuánto nos han pedido? ¿Cuánto hemos hablado? Y en Atacama están inaugurando hoy un centro oncológico. Oncológico, recién, en Atacama. En Atacama, sí. Entonces, el esfuerzo que se ha hecho, y lo mismo pasa, por ejemplo, en Natale. Natale, el hecho de tener un hospital nuevo, le va a significar al hospital nuevo el doble de personal, más del doble, son 120 funcionarios más, porque la salud no se hace solamente con médicos, se hace con enfermeras, técnicos paramédicos, tecnólogos médicos, gente en turno, gente que atienda la urgencia, y eso cambia. La población en Magallanes no ha cambiado radicalmente, seguimos siendo los 150.000 habitantes, y estamos pasando de un hospitalito chico, o un hospitalito, ¿sabes? El hospital de Natale va a tener el mismo tamaño que tenía el hospital de Punta Arena antiguo, estamos hablando de 16, un poquito menos, 16.000 metros cuadrados, el antiguo tiene casi 4.000, para notar las diferencias de tamaño, pero va a tener un escáner. Tú sabes que el hospital de Natale, al tener un escáner, el médico internista, que ya está, no había un especialista antes en Natale, hoy día que vamos a tener un hospital nuevo, ya tenemos especialistas funcionando en Natale, antes no teníamos, teníamos puros médicos generales en Natale. Entonces, cuando uno escucha acá, a veces hay políticos que dicen, no, hoy vamos a tener elefantes blancos, a mí me gustaría que fueran a ver el hospital clínico, el elefante blanco con todas las camas ocupadas, con todos los pabellones trabajando, con toda la urgencia trabajando, y con cerca de 200 especialistas trabajando. Yo, eso, eso la verdad, las cosas, yo a veces la gente, por desconocimiento. Bueno, por eso que también hay que decir a la gente no confiar en la política. Exacto, yo creo que hay que hacer un esfuerzo serio acá, la gente está desconfiando porque estamos siendo muy poco serios, estamos siendo irrespetuosos entre nosotros mismos. Yo no sé si alguna vez me has escuchado hablar mal de alguien, espero que no, y si ha hablado mal de alguna persona, porque encuentro que sobre todo cuando no está al frente mío, es muy fácil hablar de otro. Entonces, la invitación aquí a la comunidad es juzgar por los compromisos que hemos tomado, si lo hicimos o no lo hicimos. Te doy el ejemplo, tú has tomado, tú me has dicho y lo hablábamos fuera de micrófono, el tema de los hospitales. ¿Qué región en Chile en dos años ha hecho tres hospitales? No hay ninguna, ninguna, ninguno. Yo le creo. Habrá alguna región que hará un hospital, pero tres hospitales. No, porque hay un plan también del Ministerio de Salud de hacer hospitales en los sectores, dar también los recursos para iniciar los proyectos de actividad de estudio. Pero fíjense. Claro, efectivamente, acá en Williams, Natales y por venir, tres asistenciales de cadena. Williams se inaugura ahora, por venir probablemente se inaugura a final de año y Natales se inaugure, yo creo, es marzo o abril del próximo año, esperamos, o mitad del próximo año. Pero todos los hospitales de provincia terminaron. Y a eso le sumamos que se va a empezar, se entregó el centro de rehabilitación, se está haciendo la casa acogida, se está haciendo... O sea, es todo el complejo. Todo el complejo. Se va a empezar a construir el edificio docente asistencial y de investigación del UMAG, que es parte de este complejo, parte del plan de zona extrema. Acabo de visitar ayer con la gente del SAMU, que aprovecho de saludarlo porque están de aniversario, el nuevo centro regulador ahí en Hornilla se está construyendo. Fíjense que yo, hoy día del Servicio Salud, me tocó alguna vez ayudarlos porque querían Casa Nueva, estaba muy achoclonado. Cuando ellos llegaron a Bulne, usted era director. Sí, pues. Y ellos estaban achoclonados en el hospital antiguo y me decían, en una universidad me dijeron Casa Nueva y buscamos un arriendo de una casa que tiene un poquito menos de 180 metros cuadrados. En Avenida Bulne. En Avenida Bulne. Este edificio que se está haciendo dentro de un convenio de programación tiene más de 500 metros cuadrados a disposición para que nuestros funcionarios estén en las mejores condiciones. Puedan descansar. Justamente. Y pueden atender un centro regulador como corresponde. Como corresponde. Justamente. Porque hoy en día, claro, la gran mayoría de los chicos, yo me tocó trabajar bastante con la gente del SAMU. Igual me sumo a estas felicitaciones, doctor, porque cuando yo trabajaba en la unidad muy, trabajaba muy de lleno en relación con ellos. Así que un poco conozco de lo que ellos pasaban. Ellos trabajan, tienen que estar despiertos las 24 horas y a veces tenían que descansar en una silla como la que estamos nosotros. Como la que estamos con nosotros. Exacto. Esa era la situación. Entonces, yo creo que uno, lo que ha hecho en un hospital clínico, lo que ha hecho con las casas que está entregando vivienda, es dar dignidad a nuestra gente. Eso es todo en área de salud. Ahora, ¿qué pasa con el elefante blanco ese que está ahí en Angamo? Ese elefante blanco, como usted lo menciona, ese elefante blanco hoy día hay pleno consenso en el Consejo Regional. Ese edificio hoy día está en manos de arquitectura. Ya. Están desarrollando ya el proyecto con el anteproyecto que había desarrollado el Servicio de Salud para que en ese lugar, tanto el Servicio de Salud como el municipio puedan tener un centro cívico, un centro cívico que acoja a la comunidad, que esté en dependencias de salud, que esté en otras dependencias en nivel de oficina. Por ejemplo, ojalá Servicio de Impuesto Interno, FONASA, que nuestros adultos mayores, que nuestra gente llegue con toda la locomoción que está alrededor y en un mismo lugar puede hacer varios trámites a la vez. Los adultos mayores, ojalá, que lo que está planificado, una pequeña biblioteca donde puedan llegar y estar en el diario gratis para echarle la ojeada, leer los libros, leer lo del día, poder juntarse sin tener que pagar, como dice la propaganda. O sea, eso va a ser. O sea, al final se desecha la posibilidad de que el municipio se pudiera acercar y llevar todas sus dependencias. No, no, se va al municipio junto con el Servicio de Salud, pero un primer piso, y así está planteado, como espacio público. Un espacio público donde la gente pueda llegar, amplio, se puede encontrar. Un auditorio grande. Eso es lo que está planteado. Y tenemos que detallar, ahora empieza el trabajo de arquitectura con el municipio, detallar qué dependencias del municipio. ¿Qué plazo estamos hablando? Estamos hablando que ese proyecto, esperamos en el mes de junio, nos presenten, ojalá, un bastante detallado, no un bosquejo, bastante avanzado del anteproyecto para postular a un modelo que es diseño y ejecución, que tiene arquitectura, y eso nos podría permitir a final de año empezar a construir. ¿A fines de año? Sí. ¿Ya? ¿Ya? Vamos a anotarlo. Vaya anotarlo. Ya. Vamos, nos separamos unos breves segundos, intendente, y después ya volvemos a conversar un poco más de esto del 6%, de la toma del puño en alto, las relaciones entre el municipio y la intendencia, en fin, tantos temas que tenemos para dialogar todavía con la primera autoridad regional. Nos separamos brevemente, no se separe la sintonía, y ya volvemos.